Ya las mujeres de hoy se ponen a trabajar A no depender de un hombre que le tenga que pagar Solo paran en WhatsApp, Instagram y en Acha Pa' brillar y sofocar a las demás Y lo mueven así Mueve la cintura, negra Muevelo pa'lante, negra Muevelo pa'ca, negra Te quiero probar, negra Yo tengo el flow que te gusta Dije que eres seria y me saliste puta Deja tú me veste de computa Tú no eres guapa porque te me asusta Eh, como es, como es Grita la dura aunque no te escuche Eh, como es, como es